González, comentarnos que los estados que se encuentran en alerta por el huracán Botson, Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit. Vamos a Colima con el director de protección civil, Melchor Urzúa. ¿Cómo está, director? Buenos días. Buenos días, a sus órdenes, aquí estamos. Gracias, buenos días. ¿Cuál es el nivel de alerta en este momento y en las próximas horas para Colima? Bueno, estamos en Aranjas, acercamiento. Lo tenemos al oeste del noroeste, perdón, al suroeste de Manzanillo, a 170 kilómetros de aquí de Manzanillo. Va recorriendo 13 kilómetros por hora. No nos está afectando ahorita nada. Hay algo de viento en la costa, poca agua, muy poca agua. Parece que va a tocar por allá tierra cerca de Tomatlán, Jalisco. Y bueno, pues nosotros estamos preparados con albergues, con todo para en caso necesario activar todo el operativo y que no nos pase. Sobre todo la población que esté segura, ¿verdad? Los vienes, bueno, pues está ahí. Melchor, ¿qué significa o qué precauciones dicta la alerta naranja? La alerta naranja es tener el consejo reunido ya para que cada quien tenga el desempeño que tiene que realizar en caso de una emergencia. Ya tuvimos una reunión, vamos a tener otra hoy a la una, en la que todo el consejo estará reunido allí y ver qué es lo que se necesita, qué es lo que vamos a activar en caso que sea necesario. Pero ya todos dando la situación en que se encuentra cada dependencia, salud, lo que es abasto, lo que es DIF, lo que es alimentación, todo lo relacionado albergues y todo. Muy bien, Melchor. ¿Hay suspensión de clases o de algunas labores en zonas específicas por este huracán en este momento? En Colima no hemos suspendido clases, todo está normal aquí, Manzanillo tampoco, en ninguna parte del estado de Colima se han suspendido clases por la situación que está presente ahorita. Sí, estamos viendo, si en la tarde ya tenemos problemas, suspenderemos las clases en la tarde. ¿Qué tan peligroso puede ser este huracán según sus proyecciones? Mucho menos que el Jova, mucho menos, hay muchas ventajas con relación a aquel, trae menos agua que aquel, es mucho más pequeño, va muy rápido en su trayectoria, las presas están para captar muchísima agua, los ríos están muy bajos, la tierra está muy seca, todo eso apoya que no haya escurrimientos de consecuencias graves. Melchor Urzúa, gracias, buenos días. Para servirle, buenos días. Gracias, buenos días.